Pero cuando yo leo esto, me parece ver Canadá, realmente, el Señor en estos versículos describe a Canadá. Esta es una tierra, físicamente hablando, ¿no? Esto es espiritual, pero físicamente, materialmente, describe a Canadá. Porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, tierra de cebada y de trigo, de viñas, ¿dónde hay viñedos? Aquí, en Ontario. Higueras y granados, de miel, ¿dónde hay miel aquí? En Ontario hay miel, ¿dónde se produce la miel? ¿Cómo se llama el árbol? Tierra de miel y de olivares, tierra donde no escasea el pan. Escuchen, esta tierra no es escasa. Por eso, aunque digan que en el mundo hay crisis y hay escasez, esta tierra no tiene escasez. Yo tomé esta palabra y yo quiero que ustedes la tomen hoy. Tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará. Tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Sacan aquí cobre, ¿no hay minas de níquel? ¿Qué más de qué hay? Las minas. De diamantes. Sí. Amén. De cobre, ¿no? De cobre, ¿no? De cobre.